Ese siguiente día, después de nuestro tratamiento, así es como tengo mi piel. Hola, ¿qué tal? Bella, soy Gaby. Bienvenidas a mi canal, un canal donde hablamos del cuidado de la piel, dispositivos anti-envejecimiento y maquillaje para pieles maduras. Si eso te interesa, te invito a que te suscribas. El día de hoy vamos a hacer un tratamiento con nuestra pluma Dr. Pen. Este tratamiento se llama Micro Needling y básicamente es inducción de colágeno. A base de unas microagujitas, hacemos unas heridas inducidas, controladas, que no te van a dañar la piel, no te van a dejar cicatrices. Estas microheridas van a comenzar a sanar y el colágeno y la elastina se va a comenzar a regenerar. Asimismo, vamos a hacer Micro Needling con este producto que se llama Celatox. La cajita contiene cinco tratamientos. Obviamente ya usé uno. Celatox es para las arrugas y para abrillantar la piel. Tiene una bomba de péptidos anti-envejecimiento y también un ingrediente que se llama Arbutin, que es buenísimo para la hiperpigmentación. A este producto se le ha comparado con el Botox. Viene siendo como el primo menor del Botox. No te da ese efecto, no te paraliza los músculos, no es inyectado, pero aún así te ayuda a verte más rejuvenecida. Estoy muy contenta porque ya puedo ofrecer un código de descuento con Escosum. Tenemos el código de descuento Gaby8 que te da el 8% de descuento en tu compra total en toda la tienda. Está disponible la pluma Dr. Pen, está disponible Celatox y otros productos de los cuales te vas a enamorar. Espero que te quedes hasta el final para que veas el progreso y los resultados finales. Y sin más ni más, pasemos a este tutorial. Y vamos a arrancar con nuestro tratamiento, chicas. Ya cargué mi Dr. Pen. Tengo una brochita totalmente limpia. El cartucho de agujas de mi Dr. Pen, súper nuevecito, esterilizado. El día de hoy vamos a usar Celatox. Trae cinco aplicaciones y obviamente vamos a usar una. Y no puede faltar la lidocaina para aquellas áreas que son más sensibles. Tengo el rostro totalmente limpio, pero aún así voy a usar este tonel de Witch Hazel. Así mismo puedes usar alcohol. Voy a aplicar lidocaina en esta área, en la frente y en la nariz, que es donde realmente sí me duele. En el resto del rostro no tengo ningún problema cuando uso mi Dr. Pen. Yo espero unos 20 minutos. Me voy a poner mis guantes. Y vamos a abrir nuestro producto. Voy a aplicar la lidocaina. Ahora voy a poner mi Celatox en este contenedor. Asimismo voy a aplicar ácido hialurónico para que mi Dr. Pen resbale mejor sobre la piel. Tomo mi brocha y aplico sobre el cuello. Voy a tomar mi Dr. Pen y lo voy a poner en el número uno. Manualmente va desde el cero hasta el tres, pero en esta ocasión voy a usar el número uno en esta área. Prendo mi pluma y arrancamos. me da un masaje. y luego me voy a poner el�서. y luego me doy un masajito. Y luego... mejor en mi piel se ve rojo se ve irritado hay chicas que a veces muestran un sangrado y es normal no pasa nada yo no voy a pasar a esta área enfatizó más en donde tengo mis líneas de expresión que es en esta área estas líneas aplico un poco más me doy mi masajito realmente divido mi rostro en varias partes para no andar por todos lados y para asegurarme de que la área que estoy tratando tenga la máxima cobertura al mismo nivel ahora de este lado que esta línea es la que me da más lata y parte del problema es que duermo mucho de este lado ahora voy a comenzar con esta parte pero tengo que quitar la lidocaina y todavía no me voy a meter con el área debajo del ojo porque voy a tener que cambiar la profundidad de las agujas va a ser menos el área del ojo tiene la piel súper delgadita así que tenemos que tratarla de otra manera siempre le doy extra a las líneas nasolabiales para el área del ojo vamos a cambiar la profundidad la voy a poner en punto 5 y gracias a la lidocaina no siento nada de molestia lo cual es súper súper padre porque antes que no usaba la lidocaina realmente no podía tratar muy bien esta área vamos a hacer la nariz también la vamos a dejar a punto 5 ahora me voy a quitar la lidocaina de este lado y la frente de una vez vuelvo a poner mi pluma en el número 1 vamos a cambiarla a punto 5 para el área del ojo en el área de la patita de gallo siempre estacionó la pluma por varios segundos que realmente no tengo pero es por cuestión de prevención pero si las tienes esta es una muy muy buena técnica ahora nos vamos al área de la frente y la pluma la voy a dejar en punto 5 porque bueno es un área que tiene muy poca grasa y vamos a hacer también esta área si tienes líneas aquí también tienes que quedarte un poquito más de tiempo en esta área me hace falta un poco más de producto aquí si sientes como que empieza a raspar quiere decir que necesitas más producto por último me paso al área de los labios y para eso voy a usar la profundidad de punto 5 y esto va a ayudar a darle más volumen ya que no nos aparezcan las arruguitas en esta área y si ya las tienes te va ayudar a desvanecerla lo que resta del producto lo aplico generosamente en todo el rostro y ahora voy a aplicar una mascarilla facial de derma jen vamos a usar su dimas esta mascarilla es recomendable para después de cualquier procedimiento que te hagas y para ayudar con la generación de colágeno voy a aplicar mi máscara ld de luz roja por 20 minutos y ahora me relajo y me espero 20 minutos a que mi terapia de luz haga efecto y seguimos al siguiente paso ya terminé mi tratamiento ld y bueno vamos a retirar nuestra mascarilla así mismo me lave las manos perfectamente y mi piel sigue irritada roja sientes una sensación de quemadura ocasionada por el sol y es totalmente normal todo está comenzando a funcionar tu cerebro está mandando la señal de que necesita generar colágeno elastina y necesita sanar tu piel aunado a toda la bomba de nutrición que le acabamos de poner a nuestra piel nos va a dar unos resultados magníficos mi siguiente paso es aplicar un suero y una crema que tenga ceramidas en mi siguiente paso únicamente voy a aplicar un suero que es regenerativo que tiene ácido dialúrnico ceramidas y me va a ayudar a hidratar la piel vamos a usar curanex la crema de curanex tiene pdrn ceramidas y péptidos el pdrn es adn de salmón y ayuda a regenerar la piel esta noche no tienes que usar ningún otro producto solamente descansar y esperar a que todo haga efecto ese siguiente día después de nuestro tratamiento así es como tengo mi piel la noto más firme y apretada y ya no siento esa sensación de quemadura ya me lave mi rostro y vamos a aplicar vitamina C voy a hacer un coctel de argilelina alfa arbutin y bufete de la marca The Ordinary de Pharmacy este suero que se llama Feeling Good y es a base de ácido hialurónico y mi crema y mi bloqueador solar que un maquillaje rápido y ahora si lista para comenzar mi día y así es como concluimos este tratamiento estoy muy muy contenta con los resultados la verdad no esperaba tener un efecto en la papada siempre he batallado con ese asunto desde toda la vida he tenido papada chicas así que únicamente con la cirugía plástica voy a tener una papada perfecta pero por lo pronto estoy súper súper feliz con este producto y mi amado Dr. Pen Microneedling lo hago una vez al mes y la verdad es un tratamiento que me ayuda a regenerar mi piel si tú me preguntaras hey Gaby de todos los dispositivos que tienes de todos los que has usado ¿cuál me recomendarías como el número uno? o si nada más puedo comprar uno ¿cuál sería? o con cuál comienzo sin lugar a dudas sería mi Dr. Pen esta pluma te quita años de encima así y te da un resultado súper súper natural dime tú qué piensas de Celatox tenemos el código de descuento Gaby8 para que obtengas el 8% de descuento en tu compra total con Ace Cosm Ace Cosm cuenta con una gama súper súper amplia de productos anti envejecimiento si te gustó este video por favor déjame like suscríbete y comparte sígueme en mis redes sociales donde hacemos otro tipo de mini tutoriales y la pasamos súper bien recuerda que la mujer más bella, más hermosa y más importante es la que tienes frente al espejo nos vemos para la próxima bye bye